¡Qué bonito, eh! Me da un fuerte aplauso para este vantaje espectacular, se han recibido la campeona de Málaga, ¡Viva Málaga! Enseguida el cancierto de Málaga, ha sido un placer estar en este avance con un gran de Málaga, con el alcalde de la ciudad más bonita que tenemos en España, con el presidente de la Junta de Andalucía y con Antonio Banderas. ¡Málaga vamos a ir calentando motores para bailar! ¡Soy el turno de la cadena Cope! ¡Un abrazo y hasta siempre, ¡Viva Málaga! ¡Viva Málaga! ¡Viva Málaga! ¡Viva Málaga! ¡Viva Málaga!